bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora estados unidos advirtió que después de una reunión para discutir el programa nuclear persa la paciencia con irán no era ilimitada el portavoz del departamento de estado ned rice dijo que para la administración biden es la mejor manera de garantizar la seguridad de irán método eficaz las armas nunca pueden obtenerse por medios diplomáticos sin embargo washington exige que teherán cumpla con sus responsabilidades nucleares antes de levantar las sanciones no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias eeuu advirtió el miércoles que su paciencia con el régimen iraní no era ilimitada tras reiterar su propuesta de negociación sobre el programa nuclear persa el gobierno de john biden expresó su voluntad de reunirse con teherán bajo los auspicios de la unión europea el 18 de febrero cuando la república islámica violó recientemente el acuerdo nuclear de 2015 y la situación ha sido tensa desde entonces el portavoz del departamento de estado ned price dijo este es un desafío urgente para nosotros refiriéndose a las acciones de irán en protesta contra la administración de donald trump las sanciones detienen los pasos para cumplir con el acuerdo los estados siguen en el tratado price advirtió a los periodistas nuestra paciencia no es ilimitada pero creemos y el presidente ha dejado en claro que la forma más eficaz de garantizar que irán nunca adquiera armas nucleares es a través de la diplomacia dijo esto es todo que estamos haciendo ahora la secretaria de prensa de la casa blanca jen ex paqui dijo que en lo que respecta a eeuu 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 todavía está esperando la respuesta del régimen iraní a la invitación a la reunión la república islámica ha insistido abiertamente en su posición de que eeuu debe levantar todas las sanciones antes de poder cumplir sus compromisos nucleares nuevamente la agencia internacional de energía atómica advirtió el martes que irán está expandiendo la cantidad y pureza de uranio que está más de lo especificado en el acuerdo nuclear al tiempo que expande otras capacidades atómicas la agencia nuclear de naciones unidas afirmó en su último informe sobre irán que la república islámica tiene actualmente 2.967 kilogramos de uranio enriquecido de los cuales una pequeña parte tiene una pureza de hasta el 20 por ciento los inspectores de la oiea también advirtieron que teherán agregados centrifugadoras más modernas y más rápidas para producir uranio enriquecido el uranio se puede utilizar en sólo para fines civiles sino también para fabricar bombas en concreto los iraníes instalaron 348 centrifugadoras a excepción de las 5.060 centrifugadoras autorizadas por el acuerdo nuclear con la abreviatura inglesa jcpoa además la agencia internacional de energía atómica señaló en su informe que los ingenieros iraníes se han puesto a instalar centrifugadoras ir 4 e ir 6 más avanzadas y más rápidas la producción de uranio enriquecido está en el centro del problema nuclear con irán qué opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden compartir en todas sus redes sociales en todos los grupos de facebook de whatsapp de twitter en telegram muchas gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya y y y y